¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puede marcar! ¡La suerte se ha liado con el Jerez Deportivo! ¡No me lo puedo creer cuando las cosas vienen de cara! ¡Está claro que la diosa Fortuna te acaba abrazando! ¡Con la estadística en la mesa! ¡Ojo la buena presión del Jerez Deportivo! ¡Recupera a Gianluca! ¡Le pega al palo! ¡Al palo Gianluca Simeone! ¡En el 23 de la segunda! ¡La presión del Jerez Deportivo! ¡Suscríbete al Jerez Deportivo! ¡Yandina Mita Simeone! ¡Y ahora viene Erick Aguado! ¡Eso es falta! ¡Se quedaba ya casi en el mano a mano! ¡No me lo creo! 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 ¡No me lo creo que no hayan visto! ¡Y amarilla para yo a Paulo! ¡Y amarilla para yo a Paulo! ¡O sea! ¡El contragolpe de Fran Castillo! ¡Hay contacto claramente! ¡Porque Erick no se tira al suelo solo! ¡Sube la baja! ¡Pierna derecha! ¡Primer palo! ¡Oh! ¡Amador Falco a córner! ¡No! ¡Ha pitado! ¡Madre mía! ¡Ha pitado! ¡Saque de puerta! ¡Ha pitado saque de puerta aquí! ¡Sí! ¡Vamos Rafa! ¡Vamos Parejo! ¡La puede ceder! ¡Sigue Rafa Parejo! ¡Anda! ¡El área le puede pegar! ¡Vamos Rafa! ¡Se lo deja Lolo! ¡Fuera! ¡Qué jugada de Rafa Parejo! ¡Qué crack! ¡Qué clase! ¡Qué calidad! Y cuando ingresó en el área el temple la sutileza para ver la llegada de Lolo Garrido le ve el doble urbina chamorro, chamorro, chamorro ¡Gol! ¡Gol del Juventud Torremolinos! ¡Qué mala suerte ha tenido el Jerez! Una contra del Juventud Torremolinos tira chamorro tira chamorro toca en un defensor del Jerez deportivo la desvía y la mete al centro de la portería justo cuando Cano Quesada se había lanzado a un lado marca el Juventud Torremolinos en una jugada totalmente inesperada un disparo de Alex y Fabián Chamorro que iba muy manso a la portería de Cano Quesada toca en un defensor del Jerez se envenena se va adentro y se adelanta el Juventud Torremolinos Un tiro sin apenas peligro Totalmente Un tiro muy tímido Sí, muy tímido que golpea en la espalda de Hugo me parece El balón para el Juventud Torremolinos se acabó el partido se lo lleva el conjunto que hoy ejercía como local se lo lleva el Juventud Torremolinos que consigue una victoria sumamente importante uno a cero ¡Suscríbete al canal!